educación en desayunos informales y en particular centrándonos en educación secundaria pero también un poco en lo que tiene que ver con la educación en general en nuestro país porque el Codicen aprobó la semana pasada el primer borrador de la transformación educativa este documento que ahora se va a discutir con varios protagonistas de la educación, de la enseñanza y la intención de las autoridades es comenzar con su implementación que se pongan en práctica los cambios, las reformas, las modificaciones que se quieren establecer y realizar en el año 2023, o sea ya el año que viene y una de las principales modificaciones radica en abandonar lo que se ha calificado como la postura enciclopedista para dar lugar al enfoque de egresos por competencias vamos a hablar un poco y profundizar sobre este tema, sobre este documento y también sobre el inicio de los cursos en este año 2022 ya sin la emergencia sanitaria con la directora general de secundaria Jennifer Cherro que nos acompaña esta mañana, bienvenida Cherro una vez más, buen día Buenos días, muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia que sé que es numerosa Un placer como siempre, gracias por venir nuevamente Bueno, para comenzar Cherro, hablemos un poquito de lo que fue el inicio de clases bueno, ya en realidad venimos de la semana de turismo y como decía recién, ya sin la emergencia sanitaria, sin los protocolos y sin las restricciones ¿Cómo han evaluado estas primeras semanas desde el inicio de los cursos? En secundaria en particular, pero también a nivel general en la educación Bueno, nosotros terminamos el año 2021 tal como teníamos pautado en la planificación que hicimos Este 2022 también organizamos el comienzo de los cursos, hicimos una publicación que fue en Clave ANEP Cada subsistema dio ciertas pautas para cómo encarar el comienzo de cursos En secundaria se hizo un módulo introductorio que en los primeros días de abril se finalizaba con la creación de un producto por cada comunidad de acuerdo hacia qué lado hayan encarado ese módulo pero un poco es para indagar cómo estaban los muchachos ver sus centros de intereses y demás Ese módulo introductorio que desde el año pasado hemos puesto ha sido interesante porque nosotros estamos realizando lo que se llama un acompañamiento a las trayectorias educativas de los estudiantes No nos olvidemos que ahora en el 2022 los que están en tercero del liceo ingresaron al liceo en pandemia O la gente que comenzó cuarto en el 2020 está haciendo un bachillerato que es en pandemia Entonces nos parece interesante hacer todo un mes de estudio, de intereses trabajar el tema de la convivencia y demás y después arrancar en abril con un sistema de tutorías Nosotros cuando asumimos en el 2020 se daban alrededor de 3.500 horas que eran horas de permanencia para el acompañamiento específicamente Nosotros ahora hemos duplicado eso porque damos las horas de acompañamiento que se dan en los 36 centros que tienen tiempo extendido y los cuatro de tiempo completo Dimos unas 3.023 horas pero independientemente de eso estamos dando horas de tutoría en todos los liceos del país en ciclo básico y en bachillerato En principio arrancamos con 5.752 horas vamos a dar 248 más y también hemos reservado 1.000 horas divididas en 500 y 500 para aquellos alumnos que terminado el periodo de exámenes de diciembre y de febrero tengan dos asignaturas de repente dos años anteriores y que no puedan continuar sus estudios Entonces lo que hacemos es habilitar un periodo especial, extraordinario de exámenes en marzo habilitar otro en abril y aquellos alumnos que no hayan podido revertir su situación con respecto a estar en tercero de ciclo básico pero de ver alguna asignatura de primero lo que hemos puesto es un curso de acreditación curso virtual de acreditación de 6 semanas donde a través de un tutor en línea y alguna instancia de repente presencial se hace el seguimiento y el alumno rinde una especie de prueba y exonera la asignatura de forma que ese alumno pueda ser automáticamente incorporado al curso que debería estar haciendo por ejemplo tercero o si estoy en cuarto y debo de segundo iniciar el cuarto año nosotros seguimos fuertemente trabajando con la UDELAR por el tema de asegurar el egreso y bueno, también entendemos que nosotros encontramos en secundaria un sistema inspectivo bastante desmantelado fíjense que nosotros teníamos 12 inspectores de asignaturas cuando comenzamos y cada vez teníamos menos así que una de las cosas que encaramos fuertemente fue designar 15 inspectores de institutos y liceos 25 de asignaturas tenemos otros llamados en curso la idea es fortalecer ¿12 para todas las asignaturas? por ejemplo, les doy un caso matemáticas, se jubilaron a fin de año las tres inspectoras no había música, se jubiló la inspectora no había inspectora entonces lo que hicimos es un llamado nombramos 25 inspectores más los que están en actividad y ahora estamos haciendo un llamado para matemática y física que está en curso el tribunal trabajando entonces de esta manera y en forma muy concreta el día de hoy tenemos 40 inspectores nuevos además de los que ya había lo que estamos pidiendo además porque lo hemos lo hemos comprobado lo que ha sido la pandemia es que es necesario el trabajo en equipo es necesario el trabajo colaborativo y es necesario que los inspectores de institutos trabajen con los inspectores de las asignaturas es decir, visitar el territorio en conjunto ir viendo cuáles son las necesidades y hay cosas que por más que ha sido difícil mantener el sistema educativo en pandemia lo hemos hecho a través de diferentes dispositivos en lo que fueron las reuniones de diciembre y en febrero aparentemente tenemos mejores resultados en lo que tiene que ver con las promociones con respecto al 2020 lo cual es altamente positivo y de alguna manera nosotros creemos que que tiene que ver con haber extendido a los 307 liceos el sistema de tutorías que hace que ese módulo introductorio haga el diagnóstico de cómo está cada centro cada alumno y en abril se les da esas horas de tutorías a los docentes con la presentación de un proyecto contextualizado porque obviamente no es lo mismo la necesidad que tenga un alumno en el liceo de Villancina que de repente la necesidad que tenga en el liceo 2 de Montevideo que es de Vallillerato o en el liceo 1 que es ciclo básico la semana pasada Robert Silva hablaba de las horas docentes que se han asignado más de 300.000 pero que quedan todavía un poquito más de 12.000 sin asignar porque ahí hubo licencia vieron que previo a lo que fue la semana de turismo es cierto nosotros cuando arrancamos en noviembre diciembre del año pasado teníamos previsto dar 302.300 horas aproximadamente ese era nuestro escenario de horas hoy estamos hablando de 315.000 horas de las cuales ya se dieron 303.827 quiere decir que estamos dando 12.000 horas más 12.000 13.000 horas más sencillamente por esta razón nosotros ya aprendimos también del año pasado que teníamos que extender lo que son las inscripciones en el mes de marzo para poder prever que haya alumnos que no se hayan inscrito ni en diciembre ni en febrero como corresponde y que hayan quedado rezagados y entonces de esta manera bueno inscribimos hemos comprobado que se rescatan 2.000 3.000 inscripciones en cada año trabajando de esa forma y me parece que hay que hacerlo porque uno tiene que ir a buscar al estudiante porque eso tiene derecho a la educación o sea son chiquilines que se dejan de anotar no es que estén trancados porque les faltó algún examen no se anotaron en diciembre no se anotaron en febrero y están allí como en un limbo entonces con esta posibilidad de inscripción uno lo que hace es bueno retenerlo en el sistema educativo a raíz de eso obviamente al tener más inscripciones tenemos más grupos nosotros hemos creado 119 grupos más esto a la semana pasada hemos creado algún grupo más en lo que va esta semana después del retorno de semana de turismo y entonces las horas para esos grupos cuando se van a adjudicar y las horas se están dando pero les quiero explicar que una una información allí que decía hay 640 grupos de matemáticas sin dictar hay miles de estudiantes bueno al 8 de abril al 8 de abril en realidad había 285 grupos de matemáticas sin dar 87 grupos de idioma español sin dar en hagan la comparación 7348 grupos de matemáticas y 4300 grupos de idioma español pero es que pasa con esos grupos ahora todavía no tienen docente no no ya ahora sí ahora sí ahora en todo el país por ejemplo hay 60 grupos de matemáticas que se van a estar cubriendo esta semana y 48 grupos de idioma español yo les quiero explicar algo nosotros el año pasado incursionamos en lo que es algo novedoso y que de repente esto ya ha venido para quedarse y es que en 13 departamentos de nuestro país la elección de hora se hizo virtual ¿está? además destacando que ha sido con el esfuerzo de los funcionarios la modalidad realizada y planificada por los funcionarios no tuvimos que contratar ninguna empresa de informática para realizarlo lo cual incluso le da muchísimo más valor a eso ¿verdad? y la elección del proceso de elección de horas ha sido muy correcto hemos tenido mucho menos reclamos en la virtualidad que en la presencialidad y 6 departamentos conservaron la presencialidad nosotros ya en noviembre diciembre ya dimos las horas a todos los profesores efectivos después le dimos las horas a todos los profesores egresados de los centros de formación docente interinos en febrero procedimos a dar la segunda ronda ¿está? a efectivos y a interinos pero que son egresados en este momento estamos dando las otras categorías la de que no son egresados y tenemos un sistema que nos regula porque está bien que así sea de pautas de cómo se dan las horas entonces cuando surgen nuevas horas como por ejemplo todos estos grupos que se han creado uno tiene que comenzar nuevamente con el principio es decir se va a los efectivos que pudieran tener un déficit de hora después se va a los interinos y después vienen las otras categorías de los no egresados ¿qué pasaba previo a las vacaciones de turismo? es decir nosotros no podíamos dar esas horas porque las pautas dicen que una semana antes de que vengan unas vacaciones no se pueden dar horas porque está pautado así reglamentariamente eso por un lado y segundo yo por ejemplo estoy dando horas de literatura y estoy en un escalafón que es efectivo y demás me van surgiendo horas de matemática o de idioma español como era el caso y no puedo parar la elección de literatura para dar entrada de lo nuevo que se me generó tengo que terminar el proceso ingresar las vacantes y comenzar a darlas nuevamente ahora toda esta parte más burocrática que se entiende cómo funciona pero hay dos meses en los que los chiquilines este grupo de chiquilines no ha tenido matemática o idioma español ¿pueden acompasarse llegar a fin de año con los conocimientos que se espera que tengan que tener? yo creo que sí incluso les voy a explicar lo siguiente nosotros ya habíamos dado las horas en diciembre febrero y marzo luego lo que sucedió para explicar este proceso de por qué hay grupos libres se dio dos cosas primero la creación de 119 grupos que implica poner en la bolsa todas las horas y las asignaturas que los chiquilines tienen que tener y en segundo lugar comenzaron a sucederse renuncias licencias médicas digamos en forma más significativa que con respecto a años anteriores entonces hubo migraciones también entre los subsistemas hubo gente que tomó sus horas y renunció para irse a formación docente o a UTU o dejó en reserva el cargo ¿lo atribuyen algo en particular? ¿cómo? ¿lo atribuyen algo en particular eso? porque dijo que había sido distinto que en años anteriores bueno mira te doy una razón muy clara yo si estoy en secundaria y tomo horas en formación docente me pagan mejor las horas en formación docente que secundaria perdón que interrumba porque hasta por lo menos el año pasado no sé bien cómo se ha dado este año algo que decían los docentes es las horas de formación docente son más codiciadas que las otras horas antes se hacían antes la de formación docente que las horas de secundaria comunes entonces los docentes que aspiran a formación docente que saben que las pueden ganar les ponen primero los otros concursos y por las dudas concursan o acceden a esas horas igual a la espera de formación docente o sea se invirtió un proceso que hace que después renuncien a horas que ya habían ganado puede ser que eso se esté dando el proceso es así nosotros desde el punto de vista de la organización lo que hacemos es primero da las horas formación docente para que los docentes hagan las descargas pertinentes o por lo menos no sepan qué es lo que van a elegir después en el sistema de educación técnico profesional o de secundaria entonces como son más codiciadas como dice batalla Nicolás toman primero en formación docente ahora ¿qué pasa? si en el proceso de diciembre o febrero comienza eso que yo les decía a ustedes o renuncias o licencias médicas en formación docente por ejemplo yo que doy literatura en determinados liceos renuncio a mis horas para tomar la información docente eso nos pasó es natural que en estos primeros meses se den como migraciones por llamarlo de alguna manera de un sistema al otro ahora uno entiende todas estas problemáticas y también entiende que si son 60 grupos en 7000 no son una cantidad escandalosa pero para el chico que está en ese grupo o para los padres del chico que está en ese grupo en esos 60 grupos es un problema está llegando mayo y no tienen el profesor de matemáticas esa gente lo tiene que vivir de forma muy angustiante supongo si, si obviamente uno se pone en el lugar del padre o del chico obviamente y quisiera que las horas estuvieran cuanto antes y como se recupera eso hay visiones también que dicen bueno hay horas hay profesores que podrían tomarlas pero no se están dando no, no se están dando porque se siguen las pautas de la voluntaria y se van a dar este obviamente no se olviden que nosotros hemos trabajado en pandemia 20 y 21 creemos perfectamente que se puede revertir esa situación de que tomen ahora las horas y demás porque obviamente en esos grupos y a través de la dirección de planeamiento y trabajando conjuntamente con la dirección de secundaria vamos a planificar cómo compensar aquellos grupos que comenzaron de repente más tarde su actividad ¿no? nosotros en la publicación que sacamos del comienzo de cursos del 2022 una de las tareas que le pedimos a los profesores a los inspectores perdón de asignatura fue hacer las priorizaciones programáticas porque fíjense que el año pasado el 20 estuvimos en pandemia pero en el 21 estuvimos en pandemia y con muchísimos tramos de virtualidad pura entonces obviamente teníamos que priorizar cada año que es lo fundamental en cada curso que se dé sobre cada asignatura supongo que el docente cuando toma su grupo hace el diagnóstico de la situación y prioriza de acuerdo a las indicaciones que tiene y en este caso digo no son imposiciones sino orientaciones uno lo que quiere es acompañar al docente también en este proceso que es complejo porque a ver bajaron los niveles de contagio hoy estamos todos sin tapa boca por lo menos hoy viéndonos pero la pandemia sigue y hay que ser cuidadosos porque donde haya algún otro cambio hay que volver a monitorear creo que los planes a largo plazo que podíamos llegar a hacer en este momento nos están indicando que tenemos que ser más precavidos prudentes y por lo menos pensando de a mes o de dos meses y acá nos van a poner docentes virtuales también para los grupos que estaban sin clase yo les cuento que esto esto de que nosotros tenemos llegamos a un 98% miren que hay departamentos que tienen el 99% de las horas dictadas y de repente lo que tienen son 14 horas libres en todo el departamento cuando llegamos a determinadas categorías y no cubrimos lo que hacemos es llamados extraordinarios en diversas asignaturas habilitando categorías digamos más bajas de gente que no es egresada pero es estudiante de ingeniería y demás por ejemplo para para este que se pongan en situación este uno cubre las horas ahora siempre hay un 1 o 2% de esas horas que no se cubren y lo que se trata de apelar es al llamado de se hacen llamados de tutor en línea y entonces se brindan los cursos a través de un docente que toma las horas pero que el vínculo con el alumno es a través de la virtualidad en esa nota del diario del país que fue del colega Tomer Urbich que fue la que puso el foco en los grupos que no tenían profesor de matemática el subdirector de secundaria su colaborador hablaba de un problema endémico en Uruguay que es así digamos no tenemos suficientes profesores de matemática para todos los grupos exacto en el largo plazo cómo se está pensando solucionar ese problema bueno nosotros estamos trabajando como les decía hoy con UDELAR porque tenemos que tratar de fomentar de repente la realización de pasantías de la parte docente dentro de lo que es secundaria y obviamente formación docente nuestra ofrece matemática física química o demás pero es cierto que en general hay muchos más egresados de letras digamos de historia filosofía literatura ocasión social que lo que es de matemática y bueno se está tratando de estimular la inscripción y demás y apelamos a diversas estrategias ahora el estatuto docente perdón que interrumpa pero me parece un punto clave se lo he oído decir a la profesora Adriana Marrero esto el estatuto docente no favorece que tomen esas horas tenemos los docentes recibidos de matemática toman primero las horas ellos quedan grupos que no tienen no pueden cubrirlos todos entonces hay que cubrir con otra gente el estatuto no favorece que tomen estudiantes aunque sean estudiantes muy novatos de primero incluso antes que tome de repente un ingeniero de la UDELAR que de repente quiere dar clase claro que sí porque nosotros incluso nosotros trabajamos con formación docente nosotros trabajamos con formación docente en dos modalidades primero que la práctica de los profesorados lo hacen en la educación secundaria eso por un lado y segundo muchas veces apelamos a esos llamados para obviamente como decís tú Leonardo intentar que sean estudiantes que están allí dentro de lo que es el sistema formal de educación y que tomen esas horas siempre salimos como a buscar esas estrategias extraordinarias ¿pero están capacitados para dar clase a un chiquilín de primer año de facultad? bueno a ver no necesariamente hablamos de primer año de facultad ¿no? de hecho les comento digo hay gente que tiene dos, tres años de facultad por ejemplo que hace años que está inscrito en secundaria el tema es que a veces ese es eterno estudiante ¿no? nunca termina de egresar de su carrera y sigue trabajando este digo nosotros cuando hacemos ellos amados extraordinarios que se ponen determinadas bases se pone lo mínimo que se entiende que debe manejar un docente en cada asignatura para que pueda estar dictándola ¿no? no es al azar no es que yo quiera dar matemática porque estoy en primero de ingeniería por decirte así y voy y doy clase es decir primero se recurre a lo formal como seas tú Leonardo a ver ¿quién hay interesado en formación docente que tenga segundo tercero o esté en el cuarto año? no se olviden que la gente que está lo que pasa que ahí es muy distinto el que está en el cuarto año que está por recibirse exacto y el que está en segundo y recién empezó nosotros estimulamos eso siempre y aparte un problema que deriva un poco de eso a veces por lo menos se lo han dicho así también algunos representantes sindicales que como la gente empieza a trabajar estando en segundo y toma horas porque puede tomarlas se transforma finalmente lo decía Pablo da Silveira el ministro acá la vez pasada que estuvo se transforma finalmente en un estímulo para no recibirse porque ya está trabajando ya tiene horas y no le da el tiempo de estudiar o ve que recibirse termina siendo una carga excesiva si ya tiene trabajo lo acaba de decir son estudiantes eternos claro como decía hoy referido a facultades es como ese estudiante que dilata su egreso puede ser puede ser como no el tema es que de repente el hecho de que ya está tomando horas y trabajando le quita tiempo para lo que es el egreso y digo de hecho hay algún estudio por ahí que determina que en vez de egresar en los cuatro años a veces está seis años por lo menos como promedio para egresar pero ese problema además sobre todo en carreras o en asignaturas donde hay pocos egresados que es el caso de matemática porque de repente un estudiante de IPA de historia tiene muchos más incentivos para recibirse porque en la medida que tiene más competencia de egresado necesita recibirse para poder competir por mejores horas en matemática hay menor cantidad de egresados y entonces capaz que estando en tercero no necesita recibirse porque en definitiva las horas las termina las termina teniendo y a raíz de esto que vos me estás diciendo yo les voy a comentar algo que viene que por lo menos que lo traigo como una información y que viene al caso si tú estudias la situación de los equipos directivos por ejemplo en secundaria te encontrás con que el 32% o el 30% son todos de historia o literatura historia literatura porque ¿qué pasa? historia literatura filosofía educación social tienen menos disponibilidad de horas entonces casi todos los equipos directivos son de esas asignaturas encontrás esporádicamente docentes de física de química o de matemática que de repente estén ejerciendo esa función y aprovecho a comentarles que en esta cuestión de también promover la formación de equipos directivos secundaria va a comenzar ahora en el mes de mayo una primera cohorte y después en septiembre una segunda cohorte que va a formar en total a 356 directores y subdirectores algunos que están en ejercicio otros que lo han ejercido porque la situación de secundaria hoy a nivel de equipos directivos dice que el 51% de los directivos de los directores que están desempeñando su función son efectivos pero el 49% de los directores son interinos interinos y hasta suplentes y si vamos al caso de los subdirectores vamos a cifras que resultan más alarmantes porque tenemos solamente el 6% de los subdirectores efectivos contra el 94% de los subdirectores interinos e incluso hay 11 departamentos de todo el país que no tiene subdirectores efectivos entonces lo encontramos como una gran necesidad fortalecer a los equipos directivos porque son los que dirigen las comunidades y los que a la postre hacen los proyectos de centro y van a sostener a nuestros alumnos y fortalecer un equipo inspectivo que también colabore en territorio con los equipos directivos para ir cerrando quiero preguntarle por el documento de transformación educativa cómo sigue ahora ese proceso brevemente le pido para justamente avanzar en las prioridades del gobierno en materia educativa bueno nosotros hemos dado a conocer la semana pasada lo que es el marco curricular nacional es un documento que se ha venido elaborando concomitantemente a lo que ha sido la pandemia y demás es decir no es que nosotros quedamos detenidos en el tiempo hay técnicos que han trabajado en el documento perteneciente a todos los subsistemas el propio presidente de Codicen ha estado trabajando en el documento y lo que nosotros hicimos es de alguna manera un documento mártir preliminar para hacer la consulta a las ATD que el jueves este 28 tenemos un ATD en todos los subsistemas para que se analice el documento y allí nos empiecen a llegar los aportes de las comunidades ahí se da la discusión de los docentes que era algo que había estado tan en el debate exactamente es decir ahí cada liceo va a hacer su producción con respecto al documento la mesa permanente de ATD de cada subsistema va a recoger lo que los docentes están opinando y nosotros entendemos que este documento base va a terminar muy enriquecido con el aporte que se pueda dar por parte de los docentes porque nosotros en secundaria nos preocupamos de los alumnos y también del docente el alumno para protegerlo en sus trayectorias y al docente para ayudarlo en lo que tiene que ver con su fuente laboral y sobre todo su etapa de formación por eso venimos pensando en secundaria a hacer llamados para efectividad que hace muchos años que no se hacen para darles un poco más de estabilidad pero creemos que este documento es una buena base para que se discuta en cada liceo desde ya cuando nos reunimos con el profesor Oscar Yanni es el subdirector de la Dirección General de Educación Secundaria el otro día con los integrantes de la mesa permanente de las ATD considerábamos que tal vez y este es un planteo que yo voy a hacer el miércoles en sesión del Codicen que tal vez además de esta instancia del 28 de abril necesitemos otra para leer más en profundidad y poder tener un producto más acabado de todas maneras esto digamos tiene plazos obviamente o se van a introducir las innovaciones las modificaciones las sugerencias que entendamos que enriquece el documento y lo importante es que se está pensando en hacer un plan que es integral que no es que atañe a secundaria en determinado tramo sino que va a haber perfiles de egresos de ciclo básico de bachillerato de primaria en educación técnico profesional y hacer algo como veníamos siempre decimos en clave ANEP bueno es decir que tenga un sentido una continuidad desde que comienzan en inicial y primaria hasta que finalizan en formación docente que haya una integración de todos los saberes y demás bien estaremos atentos obviamente a lo que surja de estas reuniones y de este documento gracias Cherro por acompañarnos muchísimas gracias por la oportunidad de estar con nosotros un placer buena jornada hacemos la primera pausa